Viene el rock, viene el cuarteto, viene el tango, vieron la nota con Raúl Lavier, digo, hay de todo, pasan por Mendoza, le hicieron este homenaje maravilloso, ya estamos viendo y cuando quieran empezamos a ver imágenes, homenaje a los auténticos de cada gente que están cumpliendo 30 años con la música, ahí ven a los nocheros. ¿Quién te sorprendió? De todas las notas que hiciste algo, esto me llamó la atención. Quizás está mal que lo diga de esta manera, dicen que el chaqueño Palavecino es amargo como pocos y lo pudimos comprobar, es amargo. Le digo, chaqueño, el gusto es saludarlo, 30 segundos necesitamos, uno, dos, tres, te voy a decir, esto es un chiste, cuando dio 20 dice, me voy, me voy, te voy a decir, chaqueño, hace falta, pero eso digamos, lo malo, lo bueno, los auténticos de cada gente es un grupo de amigos, realmente, ninguno de esos son estrellas, ninguno. ¿En qué fiesta no estamos? Y cuando terminaron, que hicimos la nota con la mamá de uno, llegó después Alejandro, el saxofonista, y decía, me abrazaba, ese es el que está de lente negro, que decía, gracias, gracias, como si yo fuera el organizador, digo, no, gracias a ustedes, pero, ¿viste esa gente que voy a decir, los quiero invitar a como un asado? Así son los auténticos decadentes, igual los Caligari, toda la onda de los Caligari, realmente. Y además tenés diversión asegurada, si haces un asado con ellos. Ahí está chaqueño, Cruz Diablo, Cruz Diablo. No, no es para tanto, no es para tanto tampoco. Te queremos, chaqueño. Bueno, hicimos muchas notas, como les decía, todos los músicos en Mendoza, y esto decían ayer en la bodega Dante Robina. Bueno, nosotros tenemos muchos años con este premio, muchos premios, creo que 12, 13 premios, como 15 nominaciones, muy felices. Hemos tenido algunas controversias por querer apoyar la música, siempre en beneficio de la música folclórica, pero sí queremos estos premios que se sigan, y más ahora, que se hagan federal. Nosotros apoyamos, Rubén recién dijo, lo invitamos a Salda, somos capaces de organizarlo el año que viene para que vayan, porque está bueno que sea federal. Contentos, y mucho más porque venimos a cantar con los auténticos decadentes, nuestros amigos musicales de muchísimos años, y que hemos nacido de la misma fecha a la música, así que bueno, felicidades amigos queridos, y bueno, hermoso estar acá en Mendoza, que tenemos muchísimos festivales y mucho que contar acá, porque la gente también nos adoptó hace años. Una alegría tremenda, porque la verdad que recién me enteraba, recién estaba, no sabía que era la primera vez que se hacía esta edición federalmente así de los premios de Gardel, ojalá que no sea la última vez, que sea una continuación de algo bonito, que recorra en el país con los premios de Gardel, porque los músicos de todo el país contribuimos a los Gardel, así que, ojalá que sigan con esta onda y lo podamos recibir nosotros en Salta, dentro de poco. Los auténticos decadentes creo que son uno de los sonidos que tenemos incorporados de hace muchísimo tiempo, desde que la generación mía, desde que hemos comenzado la secundaria, hemos nacido a la música el mismo día, el 13 de septiembre, entonces festejamos el cumpleaños juntos y todo, así que obviamente estamos muy orgullosos de que nos hayan invitado a compartir este tema. Recién estamos sacando un disco que va a estar saliendo, bueno, ahora dentro de poquitito, por las redes se van a ir enterando, nos pueden seguir en los Nocheros Oficial, por Facebook, por Instagram, en YouTube y también en Spotty, ahora van a ir saliendo de a tres canciones, así que bueno, el disco se llama Sol Nocturno, así que bueno, los esperamos a ver si les gusta y a ver si el año que viene nos vemos nominados en los Gardel. Yo creo que hay mucha gente que desarrolla sus actividades en sus lugares y a veces no tienen la posibilidad de llegar hasta Buenos Aires, están lejos, aunque parezca corto el trayecto, pero es muy lejos para mucha gente, y el hecho de que vengan a buscarlos, a reconocerlos, a premiarlos si es posible, es una medida realmente que yo aplaudo con mucho afecto y con muchas ganas. Aquí viví muchas cosas, en mi primer matrimonio inclusive pasé la luna de miel, aquí también en Mendoza, así que me unen muchos afectos, muchos recuerdos, tengo muchos amigos también dentro de la ciudad o del espacio, y por sobre todas las cosas estoy muy unido también por ese producto tan importante que es el vino, así que con más razón todavía. Es un sueño hecho realidad, porque hace 20 años que los premios se entregan sobre la calle Corrientes, en diferentes lugares, pero en la calle Corrientes, el premio decimos que es federal porque recibimos postulaciones de todos los rincones de la República Argentina, pero el premio se seguía entregando en la capital federal. Este año es el año más federal de todos, porque llegamos a Mendoza, ¿y por qué Mendoza? Porque cuando el año pasado entregamos, fue la entrega número 20, yo dije en la presentación que era un sueño de en algún momento hacerlo en alguna provincia, y bueno, hubo varias provincias que se candidatearon, pero la provincia de Mendoza, el gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Cultura, fue la que se puso a disposición e hicieron todo para que hoy estemos acá. Y la verdad que increíble, porque estar en la ciudad de Mendoza, con lo que significa la ciudad de Mendoza, pero además es una bodega, haciendo un evento para los auténticos decadentes, cartón lleno, ya más no se puede pedir.